Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien seres divinos, comenzamos rápidamente con tu lectura. Va campana, sí. Para los huevos les cuento que el sonido de campana, energía para mi ser divino, por favor, gracias. El sonido de la campana es una frecuencia muy alta, que siempre les digo que agradezcan en este momento, porque es un momento de gran abertura espiritual, ¿sí? Ahora vamos a esperar tus mensajes. Bueno, tu primera carta, la gran transformación, impresionante. Me gusta mucho observar esta carta, sí, es como el ave fénix, aquí tenemos el ave fénix y tenemos muchas cuestiones de transformación, tanto en la parte de pensamientos como en la parte de la forma de actuar en la vida, ¿sí? La carta que te sigue también es un arcano mayor. La carta del valor, de la fuerza, vas a salir de... O sea, si hay problema que tengas en el día de hoy, lo vas a resolver, ¿sí? Porque vas a tener esa voluntad, esa fuerza de voluntad necesaria para resurgir, aunque sea de una piedra, ¿sí? Perfecto. Este seis de oros habla de proyectos. Luego vamos a preguntar. ¿Puede ser con alguien o puede ser un proyecto laboral? Dos energías más para que sea divino, por favor. Bueno, gracias, madre mía, caballena, aplausos. Otro arcano mayor para tu energía, para el día de hoy, ser divino. Esto es mucho poder, mucha energía que te potencia, ¿sí? Muy bien, salieron dos. Sí, señores, tenemos más arcanos. El arcano del rebelde, el arcano del emperador, vuelve a aparecer el ave fénix y vuelve a soltarse las cadenas y vuelves a tomar actitud, ¿sí? Estás en un periodo de iluminación, de entender y de celebrar la vida, ¿sí? De la risa, de la risa completa. Mira, vas camino a la plenitud, que bueno, es la reina de bastos y el silencio. Esta carta es la única, un poquito negativa, pero rodeada de tantas cosas lindas y tantos arcanos que voy a aplaudir. Tengo cuatro arcanos mayores. Bravo, bravo, bravo. La transformación, la carta de la muerte, la carta de la fuerza, la carta de Leo presente, la carta del emperador y la carta de la estrella, que yo le digo que es la luna, la estrella. Así que están... A mí no me gusta esta palabra, pero estás muy bien expectada para el día de hoy. Pasar un gran día o una gran semana o lo que a ti te resuene, porque las lecturas son diarias, sí, son lecturas diarias, pero muy profundas y que te pueden ayudar no solamente en el día, sino en el correrte el tiempo. Clarifícame, por favor, hacia dónde va esa transformación, esa gran fuerza de voluntad que tienes, que me encanta, me encantan las personas con intensidad y con agallas, con valentía para enfrentar sus sueños, para perseguir sus objetivos, que son estos, los objetivos que muchas veces te mantienes callada o callado, sí, pero vas a tener la... Clarifícame, por favor, la transformación. No está saltando tu energía. La transformación, la carta de la muerte, qué es lo que viene, qué es lo que empieza, qué es lo que termina. Muy bien. Madre mía, dos cartas nuevamente y la carta de la muerte nuevamente. ¡Guau! Fuertes, fuertes, pero fuerte de fuerte. La justicia, otro arcano mayor con dos arcanos mayores. Entonces, les explico, el poder del arcano mayor es una energía que no vas a poder evitar, sí, vamos a ver qué tenemos acá. Es algo, para algunos de ustedes, tiene que ver con una actitud de mucha pasividad en el pasado, de mucha actitud pasiva, sí, que voluntariamente estabas a la espera y es como que de repente asumes tu poder, cortas con algo, acá hay un antes y un después, puede ser, tenemos la justicia, Libra presente, Leo presente, Aries presente, Pisis presente, tenemos un antes y un después con lo que tiene que ver, puede ser una comunicación dentro de algún tema de justicia o sencillamente la justicia divina, sí, porque aquí tú renaces a través de la justicia divina, pero tú ya vienes en ese proceso. Si esto no te suena, es hora de que te empiece a sonar porque el cambio lo vas a hacer sí o sí, es que la energía no te va a dar opciones, tú vas a tener que resurgir, sí o sí vas a tener que resurgir, no vas a poder evitar. Clarifícame ese 6, la transigencia, clarifícame la transigencia. Bueno, era una carta nada más, sí, esta capa ya me había pasado, ya me había pasado el cerecido. Bueno, las voy a guardar porque son más de 10 cartas, no puedo leer 10 cartas. Por favor, clarifícame ese 6 en el presente. Muy bien, y siguen saliendo un montón de energías. Muy bien, una reina de espadas y la carta de loco. Siguen y siguen y siguen energías de poder, energías de una persona que va a liderar, una persona que va a tomar las riendas de su vida, una persona que va a asumir los riesgos, no te va a importar qué opine el resto. Estás muy racional o vas a estar muy racional porque vas a dominar tus emociones, sean cuales seas. No veo una persona acá que tenga miedo, o sea, acá no hay cartas de una persona con miedo, veo una actitud de una persona que está ya pensando un proyecto de vida o pensando algo que quiere, y está caminando hacia eso. Estás abandonando, en el futuro vas a dejar algo que no te sirve. Estás mirando para atrás, te vas con poquita carga, no quieres, te sueltas, te liberas de alguna cuestión de tu vida. Vamos a después preguntarte qué es lo que te libera si hablaremos de la parte romántica. Clarifícame, por favor, la carta del silencio. Yo le digo la carta de la luna, pero sé que no la es, pero yo la veo como la carta de la luna. Ok, paje de espada y dos de espada. Sí, yo ya lo había visto. Lo único que te puede imposibilitar, no es imposibilitar tampoco la palabra, sí, lo que te puede, digamos, lentizar, ir más despacio, es que tú empieces a dudar. Sí, empieces a dudar porque mira lo que tenemos abajo del mazo, que es el dolor de una traición, una mentira, un engaño. Pero no, rápidamente vas a asumir el control, sí, vas a dominar esas emociones. Sí, dominas esas emociones y te conviertes nuevamente esa reina de bastos, que es la que toma impulso y la que se mueve, o él que se mueve, tú o el género que sea. Así tú te vas a liberar de algo que viene por justicia divina. Ya voy a preguntar de qué es lo que te vas a liberar porque es muy fuerte la energía de un nuevo comienzo. Cuéntame de qué es lo que mi ser divino se va a liberar. O de qué viene esa gran transformación. Bueno. Para algunos de ustedes, porque la pregunta fue concreta, ¿sí? ¿De qué te vas a liberar? Te vas a liberar de un amor inmaduro y te vas a liberar de una sensación de dependencia. Porque esto es lo opuesto. Una sensación de dependencia que no te gusta y te vas a estar liberando. Vamos a preguntar quién es ese caballero de copas. Clarifícame quién es ese caballero de copas. Vamos a hablar en lo romántico. Es como que por momentos vas a sentir más necesidad de dedicarte a lo laboral, ¿sí? A lo laboral, a tus proyectos laborales. Y le vas a poner mucha fuerza de voluntad y lo más interesante es que vas a lograr lo que quieras siempre y cuando no lo dudes. No dudes de tu potencial, ¿sí? Porque aquí la última energía está dudando, ¿sí? Si tiras y no tiras. El paje de espadas habla de una persona que te va a llamar, que te va a comunicar, que te va a ayudar. Puede ser una persona de... Acá tengo dos pajes, ¿sí? Ok. Sí, ahora me estás solucionando un poco acá. Que no es una persona, me dice. Que si no, ¿qué es un proyecto nuevo? Soca, un proyecto nuevo. Es un proyecto nuevo, pero que lo vienes arrastrando hace mucho tiempo. Los lirios, los lirios hablan en Lenormand de cosas de largos plazos, ¿sí? Es un rey de espadas. Son situaciones que vienes buscando hace mucho tiempo. Y el oso habla de las finanzas, ¿sí? Habla de una persona también posesiva, ¿por qué no decirlo? Pero veniendo al tema de proyectos, es un proyecto de finanzas, de trabajo, de lo laboral, que tú vienes proyectando o buscando hace mucho tiempo. Por eso es que digo yo que hay un cambio de parecer para ti en este ámbito. Voy a preguntar para el amor. Para el amor, para el amor, para el amor. Hemos hablado de proyectos en esta lectura. Vamos a hablar de amor. Para el amor. Vamos a tomarlas de esta manera. La química. Yo dije que había un gran cambio. Deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía. Bueno, esta carta no significa literal que sea un ex. Puede significar una persona que en el pasado no te favoreció y no cumplió con tus expectativas. Una persona con la que tenías mucha química o aún lo tienes. Si sientes una fuerte atracción magnética. Y el romanticismo está en tu vida, sí o sí. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Tengo dos situaciones. Tengo dos pajes de dos personajes. Algunos de ustedes van a tener la finalización de este personaje, de este amor. Y van a comenzar con otro. Sí, con uno mucho. Uno, a ver, se los cuento. Uno era muy romántico. Una persona romántica, tierna, que podía inclusive traerte flores y todo lo demás. Y el otro es una persona tremendamente inteligente y más tirando al lado racional. Pero que aquí hay un... Seguro es ella. Sí, hay un nuevo comienzo con este romance. Clarifícame ese romance. Vamos al amor ahora. No, no, solo una carta, por favor. Solo una carta. No te pongas loca, Clara del Oriente. No te pongas loca. Tranqui. Tranquila, tranquila. Solo una carta para el amor. Clarifícame el romance de este paje de espada. Sorpresas. Sorpresas. Es un romance o un amor. Puede ser el mismo. No creo. Porque acá habla de un ex que se cortó la relación y que por justicia divina probablemente puede ser que hayan tenido problemas en la justicia con ese ex. Y hablando de proyectos de vida laborales, es algo que tú estás mucho más enfocado o enfocada en eso. Pero igualmente tus energías hacia el amor están abiertas y va a ser una sorpresa para ti. Una sorpresa y completamente que no esperas. Y viene el romance para tu vida. Ábrete a la posibilidad. Si estás soltero, ábrete. Si estás en pareja, es una relación que yo diría que o se renueva o se alimenta el fuego del pasado. Puedes ser una persona del pasado que regresa porque hay mucho amor. Es una persona que tiene mucho amor. Puede ser un poco inmaduro esta persona, pero es una persona que tiene amor hacia ti. Entonces va a ser lo posible para reconquistarte. Si eres soltero o soltera, hay un romance nuevo para ti. Literalmente hay un romance nuevo que te va a llenar de felicidad. Ahora, evita las distracciones. Tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención. Por lo que es hora de que te responsabilices de tu horario y de tu entorno laboral. Apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nadie ni nada te distraiga de lo que es realmente importante. Ya sabes cuáles son estas distracciones y tienes el poder de evitarlas de manera responsable. Yo ya les había dicho que ustedes se van a dedicar más que nada a su proyecto de vida. No solamente el proyecto de vida en cuanto a lo laboral, sino en cuanto a ser divino que eres. Te vas a dedicar quizá a cambiar tu forma de pensar, a entender por dónde van las respuestas. Son respuestas a preguntas que tú te estás haciendo. Y literalmente vas a romper, te vas a revelar. En el futuro te vas a revelar con algo que a ti no te gusta y vas a tomar decisiones. Porque Aries, la energía de Aries es una energía de liderazgo. Vas a comenzar a liderar tu vida direccionándote hacia una vida plena. Hacia una vida que a ti te gusta. Puede ser que hayan personas que rompan con sus trabajos, que cambien sus destinos. En el, por ejemplo, corten con algo que no les interesa porque tenemos una reina de espadas acá. Que corten y comiencen a tener otra forma de pensar, otra forma de direccionarse en la vida. Siguen completamente en las cuestiones tanto románticas como laborales. Porque la muerte dos veces en una lectura es un corte sí o sí, la carta de la transformación hacia algo bonito. No es una transformación o un corte feo y doloroso. No es doloroso, es lindo y merecedor que lo tienes. Ahora sí, namasté.